ratatín gaming amarillo amarillo verde amarillo amarillo verde rojo oye bueno sé que otra cosa es verde amarillo y rojo rojo y amarillo 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 el rojo de morada amarillo yellow red red no green voy a morir voy a morir voy a morir ya y seguime a mí ya yellow green yellow red violet me mataron bueno sólo estamos empezando levántate aquí para calentarse bueno a menos que sea para ir a golpear un hueón vestido de ven 10 ahí podría ser es como se atreve como se atreve ser distinto a mí un día vamos a ir a cartoon network a matarlos a todos sí vamos a entrar a la habitación que diga ven 10 asset y voy a entrar yo y yo te voy a decir espera más afuera y después voy a salir yo vestido de ven 10 y te voy a decir que opinas chido yo te necesito focus ya yellow bavillet bueno ese último no lo retuve para nada menos mal que lo hiciste ven si porfa ay este juego me da tanto miedo otro más los violones se están saliendo colores nuevos puta madre es traposo de mierda j j j blue j corazón blue j corazón red blue j corazón corazón red 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 P Yellow Red P Hot Corazón Red P Yellow Ya no lo estoy siguiendo entonces Yo escucho otra cosa No, andate a la puta que te parió Bueno, bueno, bueno Puto de mierda, puto de mierda Ya verá, ese último pull de esto Bueno, porque de verdad me hizo creer que Estaba cagado Que te hayan cagado, o sea, no, sí Y la verdad, la verdad estuvo intenso ¿No? Pero, ¿no estás impresionado Sean de mis habilidades con la memoria? No Ah Ok Tengo una Ah, tengo un código El código es putito de mierda Puta, estúpido y tarado Ok What the fuck me contraseña? Así me decía mi viejo Yo con los cinco, puta Dale, eso, se va Se va el choto Se va el choto Se va el choto Sube el puente Va a ser tan lindo Va a ser Me cago en la puta Que te parió Oye, bueno ¿Me podís, por favor Recordar O contar por primera vez? Ni siquiera me acuerdo ¿Cuál mierda es la trama del Poppy Playtime? Ah, es como que Yo soy Un tipo Y La gente del Poppy Playtime Co Tenían Un laboratorio secreto Y yo voy a descubrir Y yo voy a descubrir Qué pasa No sé No sé Cuál es la trama de este juego de mierda Puta, no sé Se va, aquí te pregunto Esto, mi güey ¿Para qué me preguntaba? ¿Qué opináis de De este personaje Que está vestido así? Una foto de Ben 10, güey A ver, dame un personaje Que esté bien vestido Ahí voy a querer tu input Dame un personaje Que esté bien vestido Mmm El El Sobrino Del Tío de Ben 10 ¿El sobrino Del tío de Ben 10? Sí Ben 10 no tiene tío, te aviso Ya, y el viejo con el que viaja ¿No es su tío? No No, pues es su tío, güey Si la mina que sale ahí O sea, la mina La cabra chica Es su prima, güey Sí Ya, güey Entonces, ¿por qué no va a ser? Pero entonces ¿Ese viejo Qué parentesco tiene con Ben 10? Que por Vale agregarse Viste a la raja Ninguno Los está llevando su van Sin permiso Ya, pero ¿cómo es? ¿Ese tío es tu viejo? Hola, Ben 10 Ven Es abuelo Es abuelo Ah, es abuelo Bueno, ya Yo creo que el que se viste bien Es el nieto Del abuelo de Ben 10 El nieto Se llama el abuelo Max Se llama Max ¿Ah, no se llama abuelo de Ben 10? Te falta Te falta Ben 10, amigo Ok Ahora ¿Qué carajos tengo que hacer? Me chupa un huevo Hijo de puta Qué manera de enojarte Con elementos Inactivos Inanimados Que simplemente existen En tu perimetro No, yo no tengo Ira interna Yo no tengo Ni un tipo de ira interna No, está todo afuera No, no, no Toda externa Por eso soy El nerd furioso De Ratatín El nerd furioso De los videojuegos Sí El nerd furioso Videojugil A ver, entonces ¿Qué diablos Tengo que hacer? ¿Qué diablos Tengo que hacer? John, decime ¿Qué diablos Ah, puedo usar mi mano? Ah Ahora que soy dos manos Ah Ahora podrías usar tus dos manos Ah, ya sé Ya sé Ya sé Tengo un nuevo nombre para ti Mucho drip Ah Eso es lo que le diría A Ben 10 Capitanazo Se lo encontrará Qué linda ropa, niño Gracias Te la compró tu mamita Te la compró tu mamita Pues sí Está caro Ella me la compra Ella me la compra Ganaste esta vez Punto Ay, Dios 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 Estoy enojado Todas las imágenes En la pantalla Para mí son tan incoherentes Yo solamente confío En que en algún momento Va a salir en la pantalla Lo lograste Congratulations Ah, o sea Que necesitas prestar atención Básicamente No, estoy prestando atención Mi cerebro no está Buscando soluciones Porque no entiende las mecánicas John, vos estás acá Para ayudarnos con los puzzles Estoy a la deriva ¿Estás acá para ayudarnos Con los puzzles O para romperme las bolas? Pregunta vaya Es que ya te ayudé con uno Entonces Mi cerebro gamer Necesita descanso ahora Casi le da un ataque Demencia En el puzzle De la memoria Yo diría que Me dan el favorito De Ben 10 Es fuego ¿Sí? Sí, yo de chico Tiene un cruz con fuego Es muy lindo Ah, ya me acordé cuál es Fuego Es literalmente Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que yo me fijo En otras cosas Porque no, la verdad Entonces Hay como otras cosas Que me gustan de Ben 10 Bueno, la verdad es que El abuelo Max se viste bastante bien Yo si pudiera usaría camisas hawaianas Me encantaría Yo creo que la camisa hawaiana Es la peor hueá que te podés poner En el cuerpo No, yo me quiero parecer a mi Qué bueno que está la ropa de Ben 10 ahí Para hacer balance No, yo creo que la camisa hawaiana Tiene alto drip, bro Yo me quiero parecer a mi héroe Hunter S. Thompson, bro Que viste El de Pánico Lucral Sí, sí, sí Ah, de Pánico Lucral Las veas Oye, ¿tú nunca viste Rocket Power? Ay, serie de mierda Tiene una serie de mierda Pero viste Rocket Power Te corría el güey que era De Hawái Sí, Tito Tito De los antiguos hawaianos Y cada vez que pasaba Cualquier hueá Bueno, como decimos en Hawái Siempre tenía un dicho de No, eran los antiguos hawaianos Relevante la trama No, él decía esa mierda de nada Los antiguos hawaianos Decían De tu puta madre Teníamos un dicho en Hawái Pero hoy en día Hoy en día Como que Como que lo recursearon, ¿no? Como que Ahí estaban oculteras de internet Alrededor de Tito Y no sé qué mierda Puta Es que Es que Rocket Power Hueón es una hueá tan cínica Que Que No sé Mira Yo con Rocket Power Al principio dije Ah, que va a caer en esta serie Después llegó un momento Que Puta, que soy hueón Como chucha Veía esta serie Y ya hoy día Soy indiferente Pero Llegó un momento Que Es que esta hueá Es como Tan Eh Surfing Y los hueones Hacían todos los deportes extremos Igual Yo te puedo decir una Iban a No sé Para surfear Después iban a skate Como que hacían toda la hueá Yo te puedo decir una cosa Yo Entiendo Que Rocket Power Es una mierda Pero Si me pedís Que te explique Por qué Me vas a joder Porque mis recuerdos de Rocket Power Son como muy difusos Realmente O sea Yo creo que Estamos todos claros Por qué Rocket Power era bien Como en si Era como Chicos cool No sé O sea Porque pudo haber Pudo haberse tratado De eso Y aún así Ser amada Por todo el mundo Por todos los Es que Es que lo que pasa Es que los Nicktoon A todos nos gustaban A mí también me gustaban Los Nicktoon Incluyendo Rocket Power Simplemente Que cuando lo racionalizáis Cuando empezáis a No sé Pues como Darle un ojo Más crítico A las cosas que consumía Y te doy cuenta Que la Rocket Power Es como Claro Pero Como que debajo De Rocket Power No sé qué hay Claro Pero me refiero A que uno piensa En las razones De las cosas Viste En por qué ¿No? Claro Upa Ay Me bañaron A ver Yo te quiero ver Vestido a Ben 10 Ya ¿Sabes qué? Mirá ¿Qué? Yo no hago más Que darte Sugerencias Que aún te servirían mucho Y te harían nadar En plata Y diría que Mr. Beast Voy por mi libreta Tuviera miedo Voy por mi libreta Crítico 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 Live action De Ben 10 ¿Hay un live action De Ben 10? Hay un live action Hay dos ¿De verdad? Ajá A ver Oh Ben No tenés idea Ben 10 Live action Sí Lo hay Lo hay No tenés idea Que había películas De Ben 10 Nada viejo Yo creo que está mal adaptado El traje Si vos le das a eso Era mucho más bacán En Cartoon Network Me dijo Si vos empezás a sacar Capítulo de Crítico Histérico De cosas que la gente Conoce Yo creo que vas a ir A la luna Bueno yo en todo caso La única razón Por la que no Consideré Ben 10 Era porque yo no sabía Que había películas Me imagino que deben Haber películas Como Ovas De Ben 10 Hay una película De estas De la época Dorada Maravillosa En la que Cartoon Network Cerra su serie Es como una película Como la de Eddie La de Billy Mandy Y así Bueno Eddie Tiene su película Como capítulo final Amo Adoro Pero No así como Como Ovas Y lo que vos decís No O sea Es como Está el live action Que podés criticar Porque es muy criticable Sería bueno Que lo criticaras Yo te garantizo Yo te garantizo 400.000 visitas En la primera semana Bueno como tú sabes Yo no estoy ni con las visitas A mí me gusta hacer reer A la gente Y también sería muy gracioso Pero No pero buena idea Buena idea Honestamente No No lo había considerado Porque yo no sabía Que había películas De Ben 10 Pero ahora sé Wacho el juego Bajó como a 13 FPS Ahí está Yo creo que Estás haciendo un ruido Yo creo que La cantidad de malas takes Que han salido de tu boca Bueno están Buggeando el juego Waka waki Ah creo que es por acá Waka waki Waka waki Va a ser tan lindo Hacer un puente A ver Que es el siguiente puzzle Que es el siguiente puzzle De mierda De puzzle De mierda Que es el siguiente puzzle De mierda Puto Sidoso Atrevisión de mierda Odio todo Ah guacamole Simplemente eso Eso es todo Buena suerte No necesitan mi ayuda Si por favor John acompáñame Tengo miedo Pero si no Ponle poco weón Tenés que buscar Donde sale la casa Del hoogie boogie Tengo miedo John Tengo miedo John Miranda Hola Tengo miedo John Miranda Cuando ves a esa A esa tipa rosa Decime la verdad Smash o paz No paz Todo enfermo No pero es que Mira Yo no me voy a admirar De la capacidad Que tienen los jóvenes Para querer cogerse todo Porque probablemente Si yo tuviera 15 horas La respuesta habría sido Si Ser adolescente Hoy en día De ser un infierno Yo creo que depende Yo creo que depende Yo creo que depende Yo creo que Si A la gente le molesta El degeneramiento Ustedes pueden elegir No ver porno Para empezar No no pueden No se pueden No ¿Cómo que no? Esa es una ilusión maestro Ah si Ay dios Voy a estar acá Todo el día Uy pensé que no he visto Ninguna cabeza El hoogie boogie Ahí está No si salen Pero se ve muy oscurito Todo Ay el asomado Si o no Esa era una trampa Como estaba hablando De degenerado Ni la organización Lo sabía O sea yo Si yo te hice Caer en una trampa Yo quería que vos Me dijeras que sos Un degenerado Para poder decirle A todo el mundo Que sos un degenerado Por decir Que desmayarías A la mona rosa Del hoogie boogie Bueno una cosa Es ser un degenerado Y la otra Es rendirse A su degeneramiento Eso es súper importante No es lo mismo Un fumador Que alguien Que no puede No fumar Tomé una Cervecita Ahora mismo Uy ¿Con quién me gustaría Compartir una chela Conmigo Con Ben 10 Eso sería ilegal Que linda ropa Voy a tener puesto Eso sería ilegal Porque Ben 10 es un niño No pero es que voy Con Ben 10 Chipuden No pues voy Con los Ben 10 crecidos No hay ninguno No pero si hay un Ben 10 Que es grande Pues bueno O sea tal vez 10.000 Pero ese es Ben 10.000 No Ben 10 Ben 10.000 El Ben grande Es Ben 10.000 Te aviso Oye Corrígeme Si me equivoco Pero Ben 10 Tiene la misma voz De Naruto ¿No cierto? Eh sí Ah ya sí Y la voz de Naruto Era terrible y popular En ese tiempo Y la de Guman Sigue siendo bastante popular Sí Sí No no pero cuando estaba Ben 10 el primero Era súper popular La voz de Naruto De veras De veras Esa la tuvo Luffy De veras No va a ser a Naruto No pero ya va a tener La Luffy también No No yo no veo One Piece Yo tampoco Por eso pregunto Dios Ah el hui hui verde Oh el que es cultura Uy bueno te conté Yo el de la verde escultura Que ahora sos escultor No Es que Mira Igual tan gracioso no es Pero Es una situación que Yo la encontré como tan Particular Para no usar algún Adjetivo despectivo La encontré tan particular Que nunca la pude olvidar Y me acuerdo que Yo tenía como 12 años No sé No una guay de Ben 10 No te preocupes Bueno Yo tenía como 12 Y me acuerdo que Estaba viendo en las noticias Un festival de marihuana No ¿Cachai? Que era como No que Marihuana Hicen la legalihuana Todas esas huevos Legalizan la Megalizan la Legalizan la legalihuana Y la hueva es que Entrevistaban a los hueones Que eran puros cuicos Eran puros cuicos Así como No que fumar es bacán Porque cuando no fumar No es bacán Así como era huevo Y Y entrevistaron a un hueón Y el loco dijo Lo que pasa es que La verde escultura Y lo encontré como Tan ciútico No sé que huea tenía Ese comentario Pero nunca lo pude olvidar Nunca pude olvidar Al huevo que no conozco Que durante la Expo Mota Dijo Es que la verde escultura Que la verde escultura Si huevo Si huevo Si está viendo esto Un saludo Un saludo Marcaste Marcaste un periodo De mi vida Ninguna mala onda en todo Que soy yo también fumo Pero no creo que la verde Sea cultura Tanto en mi Dios ¿Alguna fuiste a una convención Bronny? No En esos reveses De la vida Yo hice un video Sobre los Bronny's Ya Y ese footage De una reunión Bronny En el planetario Hace como 10 años Ya Y la vida me hizo Volverme amigo De De Del protagonista De 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 ese footage De De Un Un chico vestido Creo que estaba Vestido de Team Fortress 2 Y yo lo puse en mi video Como Ah Mira que cringe Pero Finalmente la vida Me reunió con ese tipo Y es un capo Y lo quiero mucho No era más que nada Para ilustrar una cosa Y es que Y esto no me lo vas a negar Los Bronny's Lo niego Los Bronny's Tienen como una fascinación Por explicar Ya El fenómeno Bronny Seba porque le interesa mucho Claro De la misma forma De la misma forma Que estoy seguro Que Elon Musk Está muy interesado En hablar del espacio Son sus intereses No pero Me parece Interesante Dijillo Está como que le gusta Explicarlo todo Que no quede ninguna duda De por qué está pasando Todo esto Yo creo que Siempre Siempre Es bueno Darle tu atención A alguien que está Contándote algo De modo muy interesado Porque Eh Ya No sé Como dentro de lo que Uno entiende Como relaciones humanas Cuando a ti Te hablan de algo Que le interesa Solamente a la persona Y tú no estás Ni ahí El punto de explicártelo Es porque él quiere Compartirlo contigo No es realmente Que tú Ahora entiendo Ahora me gustan Los ponies No es tanto para eso O sea Sería bueno para él Pero Tanto Los bronis Como cualquier persona Que tenga Sobre todo jóvenes Que tengan un interés Aunque sea la guay más tonta Aunque sea el Poppy Playtime El hecho de que Te lo estén compartiendo A ti Significa que Él Aprecia El hecho de que Tú estás Escuchándole hablar De algo que le interesa Entonces siempre Siento que me fui Como para un lado Como un poquito más Más serio De la guay que me estabais hablando Pero Fíjense siempre En Corresponder Corresponder Ese deseo De ser escuchado Porque Después cuando no te quieran Escuchar a ti No te va a gustar Y ahí vais a entender Que es bacán De vez en cuando Hablar con alguien Que está interesado En lo que vos tenés que decir Aunque no le interese Nada de lo que Vos digáis Aunque lo tenés con el Pony Los Poppy Playtime Igual la voy a escucharlo Yo estoy seguro De que acá Hay un agujero Que está tan oscuro Que yo no lo veo Y de ahí es donde Siempre me matan ¿Vos cacháis al negro Piñera? ¿Piñera? ¿No cacháis al negro Piñera? No, no al Piñera ¿No cacháis al negro Piñera? No Y al negro Piñera El hermano del Seastián Piñera Pues el expresidente Y el negro Piñera Le hizo un tema Ceráctico ¿Por qué? Bueno, sí Hubiéramos preferido Que no lo hubiera hecho Pero el tema El tema El tema es muy Below Average Ok ¿Pero de qué se trata El tema? Digo, Hay un tema de Ah, te amo A ver, ¿cómo era el tema? Eh... Música ligera Canción animal Cantando en los escenarios Una huella así Esa es la única parte Que me acuerdo De verte cantando Cuando pase el temblor No, pero un tema de mierda Bueno, un tema de mierda Pero por qué Sé que el tema es tan penca Que ese bol lo subía a YouTube Creo que no tiene copyright Creo que no sale abajo Negro Piñera Su disco tanto Ahora, entiendo que capaz En Chile están enojados Con nosotros Porque Cerati Le haya metido a los cornos A esa tipa de Chile Con la que estaba saliendo Ah, y nos acordamos, güey No sé Y nos acordamos, güey O sea, cada vez que tienen Una oportunidad de hueviarnos Lo hacen, así que Jejeje Se aprovechan ahora Que por fin consiguieron La envidia de los chilenos Desgraciados ¿Qué envidia? ¡Esto es envidia, patrón! No, amigo ¿Qué otra cosa Puedo hacer? Si me olvido Moriré ¡Qué buen juego! A ver, John Pensá en una canción Que te despide Eh... Me encanta La ropa de Ben 10 Me encanta Lo bien que se ve Su ropita Es muy especial Y al chiro Me lo voy a culear ¿Sabes qué hace decir eso? ¿Ah, sí? ¿Me lees la mente? Adquiroso ¿Qué estoy pensando ahora? Porque sos un estúpido Estabas pensando en la ropa de Ben 10 ¿Es verdad? Exacto Uy, güey, ¿cómo lo hiciste? Uy, güey, aléjate de mi mente Aléjate de mi cerebro ¡Ay, Dios! No, viejo, me rindo Me rindo Me rindo Ya llevamos una hora acá Yo creo que... ¿Vos me entendés? Sí No, estamos bacán Ratatines Nos vamos a terminar El Poppy Playtime No se preocupen Denle tiempo a los tatas Que se están adaptando Su jueguito No me comprometas No me comprometas